Cocineros, tiempo de cocinar. Arranca, vamos a ver cómo se desempeñan estas cocinas que no conocen y empiezan a saber cómo trabajan. Acá tenemos a Delfi, a Ricardo, vamos Ricardo querido, y Elodia. ¿Le podemos decir Elo? Elo. Elo, ¿va bien? Sí, sí. Bien, excelente. Acuérdense los tiempos, 20 minutos, 40, 60, sobre todo los del primer plato. No se queden ahí tranquilitos, arranquen, activen, porque el tiempo pasa y pasa muy rápido. Ya conocemos a los tres cocineros de esta cocina, vamos a ir a la otra para también presentarles a ustedes. Tal vez seguirán en el programa, tal vez no. Paola, ¿bien? ¿Todo tranquilo? Bien, muy tranquilo, sí, sí. Bien, importante. Tranquilo es un decir. Es un decir, pero está bien, protocolarmente queda bien decir estar tranquilo. ¿Cómo le va a usted, Lucia? Muy bien. Tranqui. Tranqui. Excelente, me gusta. Accionando. Accionando, hay que empezar. Claudio. Muy bien, estoy cambiando. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. Eso es importante, me gusta, ¿eh? Bueno, Bárbaro, suerte a todos, ¿eh? Éxitos para todos los cocineros. Yo estoy acá entre Lu y entre Claudio, pero en la otra cocina, ¿dónde estás, Cari? Acá estamos, Juan, estamos con Narda ya acercándonos a los aspirantes del día de hoy. Acá tenemos a Elodia. ¿Qué tal, Elodia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bien, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Entendiste la consigna? Sí, sí, sí. Perfecto, ya viste que tenés todos los ingredientes. Sí, sí. ¿Tenés que preparar un pastel de papa? De papa. ¿Cómo te llevas con eso? Muy bien. ¿Lo haces en casa? Sí, lo hago. ¿Sí? Vamos a poner todo para que salga bien y le guste al jurado. Perfecto. Tenemos a Narda. Elodia. Elodia. Muy bien. Mi y dos. Ah, bueno. Aprovechala, disfrutala. El tiempo con todo esto que pasa alrededor tuyo pasa mucho más rápido que en tu casa. Parece que no, pero pasa más rápido. Poné agua a hervir primero antes de empezar a cortar las papas porque no conocés la cocina. Por eso te digo. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda en calentar? Capaba más rápido, capaba más despacio, pero asegúrense de eso. La tenés clara con el pastel de papa. ¿Hay alguna pregunta que querés hacerle a Narda para sacarte alguna duda o algo? Aprovechala que está acá. La vinagreta. La vinagreta rica. Lo que digo es que no agarren los tomates y le pongan sal, aceite y vinagre por arriba, así nomás. Ya, ya, ya. Hagan lo que quieran. Lo mejor. Tienen que hacer lo mejor, dar lo mejor de ustedes porque es la oportunidad de conquistar al jurado para entrar en la competencia. Vamos, Elodia, entonces. Y acá lo tenemos a Ricardo que está pelando cebolla ya. Sí. ¿Cómo está? Bienvenido. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, vos tratá de conversar con nosotros sin dejar de trabajar porque el tiempo acá no se detiene. Bueno, muy bien. Ricardo, vos tenés que hacer un cardio de pollo con arroz. Sí. Bien. ¿Sabés cómo se hace? ¿Es algo que tenés claro? No, pero vamos a tirar un poquito de magia para que salga. Siempre está bueno a tirar magia en la cocina. Me gusta, pero... Prendiste el horno, prendiste hornalla, ¿sabés dónde lo vas a hacer? Sí, ya sé dónde lo voy a hacer. Ok. No es necesario igual que prenda la hornalla primero. Ok. Prefiero empezar a preparar las verduras, el pollo. Ok. Y después arranco con todo. Arrancas todo junto, ¿estás seguro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Pregunta te voy a hacer, Narda, porque vos sos la que sabés. La magia en la cocina siempre es bueno, la creatividad y la magia, pero la técnica es importante. Sí, lo importante acá es que todo esté en su punto y que esté rico, las tres cosas, el arroz, el curry y el chato. Vamos a tratar de dar un equilibrio a todos. Las tres cosas tienen que estar ricas, dale. Perfecto. Y atención, porque siempre dijimos, acá en el programa nuestros jurados siempre dicen que hay que probar, prueben lo que están haciendo para saber qué es lo que acercan a la zona de degustación. Perfecto. Y recuerden esto para todos, que tienen que llegar allá a tiempo con los tres. Aunque tengan dos platos acá y ustedes llegaron allá solo con uno, solo, como podemos juzgar, el que llega a la mesada. Así que vean cómo lo llevan para que no tengan todo y después no llegas. Ahí está. ¿Quedó clarísimo? Bueno, mucha suerte Ricardo, dale a trabajar. Hola, Delfina. Hola, hola. ¿Cómo estás? Y bien, con el tiempo voy a las corridas. A las corridas. A los 20 minutos tenés que entregar tu plato, que es un omelette. Sí. Un omelette. Parece fácil un omelette. Parece fácil, pero es muy difícil. Pero si hay que probar con ensalada y más que quede rica, hay que tomar su tiempo, ¿no? Sí, y tiene su técnica, el omelette, también para que no se rompa, ¿no? Mirá, cuando vos vas a una cocina, por ejemplo, el francés es cuando toman una prueba en un restaurante. Sí. Entra el cocinero nuevo o por lo menos antes le decían haga un omelette y ahí veían si lo contrataban o no. Simplemente con un omelette. Con un omelette. Bueno, ¿sos de hacer omelette en tu casa? Sí. Hago. Es comida rápida, así que está bueno. Que está bueno. Se las daba a mis hermanos. Perfecto. ¿Ya pusiste a calentar la sartén? Sí, tengo esta, la bloqueé, así que ya está. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Bien? Bueno, bárbaro. Delfina, dale, que sos una de las primeras que tiene que entregar a los 20 minutos. Así que a ponerse las pilas. ¿Por qué te anotaste en el concurso? Me encanta cocinar, amo cocinarle a las personas. Me pone feliz, no sé. Y bueno, para mí es un gran desafío. Vos conversame, pero no dejes de batir, porque a vos el tiempo te corre. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Como es la primera vez y están nerviosos y hacer las dos cosas juntas se les complica, te voy a dejar un ratito tranquila y vamos a seguir nuestra recorrida con Narda para que vos no te distraigas. Vacíen la canasta y sáquenlo de acá. Todas las canastas abajo. Te confunde, te marea, te confunde, te necesitas espacio. Esta es tuya, Ricardo, perdón. Sí. Bueno, bajala de acá, así hacen espacio en la mesada, tiene razón Narda. Vacíala y bajá la canasta. Igual, Delfi, por favor. Ahí está. El desorden te genera confusión. Entonces, ahora que encima tenés como cuatro cámaras apuntándote. Todos los productos a la vista y la canasta abajo, por favor. Dale, Ricardo. Dale. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos los tres. Y ahora sí nos acercamos a este lado de la cocina. Acá vemos una canasta abajo, está justo en el medio del paso, así que te la voy a correr, Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bien, bien, acá estoy, me siento muy bien. Nunca hice un huevo con espinaca, omelette. Omelette, con espinaca. Pero omelette sí. Omelette sí, sí, sí. La espinaca tiene que estar dentro del huevo, no necesaria, podría ser un relleno también. El relleno puede ser mezclado, como quieras. Yo lo estoy haciendo dentro. Ok. ¿Puede ser? Sí. Ah, bueno. Sí, ¿sabés lo que estás haciendo? ¿Sabés qué va a quedar bien? Porque lo importante es que te salgan el plato. Ahí tenés los seis. Los seis huevos, sí. Es un omelette, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de seis. Y ensalada. Sí, y ensalada. Perfecto. Tenés que entregar a los 20 minutos. Ok. ¿Condimentaste eso ya? Ya está todo condimentado. ¿Qué le pusiste? ¿Sal, pimienta? Tiene sal, pimienta y le puse un poquito de pimentón. Ya tengo la sartén alentita. ¿En qué momento debería poner, Narda, el omelette, el huevo, ya para que se vaya cocinando el omelette y esté a punto? No le puedo decir. Me decís que no nos ayude, no puedo tocar, no puedo decir. Te dije que no metas mano, Narda, porque vos sos de meter mano, empezás a... No, el que es orden, no. Los últimos cinco minutos. Ponele. Porque está... Eh, no puedo. No, porque cambia mucho cuando lo pongas. Lo que sí, fíjate qué tamaño le vas a poner ese queso y el tiempo que le vas a dar. Si llega a derretirse o no. Ok. Ah, bien. Gracias. Te metí en un breve, ¿no? Bueno, si le digo eso, le digo la mitad. Está bien, pero fue una ayudita así como medio basada. Hola, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Te encontramos con un limón que estás telando. ¿Te gusta lo que te tocó? Sí, me gusta. Ok, muy bien. Me gusta. Estoy... Voy a tirar el chutney primero y después voy a seguir con el arroz y voy a estar en el fondo del curry lisito. ¿Tenés ollas ya para esto? No. Ahora, quiero acá macerar un poquito. Es importante también que lo primero pongan a calentar lo que tengan que hervir, lo que tengan, porque después tarda en calentársela. Aparte, porque no conocés esas cosas, sobre todo por eso. Si te apagas, lo que sea. Ok. ¿Es algo entonces que tenés claro que ya hiciste, que estás habituada? Sí, el curry de pollo no, hace un montón que no cocino pollo. Bien. Pero no es necesario que usen todos los ingredientes que están acá. Ok. Podés usar algunos de acá, otros dejarlos. Eso es medio a gusto. Ok, perfecto. No tiene que tener 100% todo lo que está acá. Nosotros tenemos que recibir el pollo, el chutney y el arroz. Tengo que recibir. Tengo que recibir.